hola amigos de youtube estamos jugando a ilusión y en la anterior parte hemos perdido y agarrado 4 notas y bueno en esto espero agarrar mas de 4 o ganar y bueno después de 4 meses de hacer la primera parte decidí hacer la segunda y ya la he subido y esta la quise hacer porque tenia este juego guardado estaba lo habia dejado como apartado de mi y lo decidí jugar porque porque tenia ganas de jugar y bueno y bueno a jugarlo se ha dicho vamos ten 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 ha salido el el 2 de Jack the Killer y lo pienso jugar pero primero quiero acabar con la quiero terminar de este juego ganarlo por lo menos y después empezar a hacer del 2 eso si y bueno voy a dejar el link de la descarga en la descripcion del video por si lo quieren jugar esta puede me deis favor por si lo quieren jugar corre 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 bien 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 bateria bateria 82 se esta acabando y bueno a ver vamos a hacer por aca nada me parece que esta novia llega ni a 2 ni a 3 me parece porque me dijeron que es dificil encontrar los papeles en este juego porque te lo cambio en el lado y aparte eh 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 están no no se cuantos papeles son no se todavia cuantos son yo pensé que iban a ser 8 yo pensé que iban a ser 8 capaz que son pero no se si si iban a ser 8 porque eh como es parecida a Lendern pensé que iban a ser 8 pero no bueno no se capaz pero no no se todavia y bueno son unas 3 y media de la mañana y bueno y ahora voy a jugar una story y bueno ya voy por la parte 4 perdón por la parte 3 con la que voy a hacer ahora por si no saben lo que es un story es una historia de personita de amnesia amnesia es el juego ese que tenes que ir con la lamparita todo ese lo dejare el de mi gameplay para que lo vean choque mi arce recuanecer con eso pero no se para que lo vean y no no estoy encontrando nada por ahora que bueno por ahí nada por acá yo me parece que salió policia que vino acá no 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 pero bueno si es cortito la parte bueno pero bueno espero que les haya gustado este ejemplo gameplay mini gameplay vamos a decirles y suscríbanse para más videos y bueno si queden algún video tutorial o gameplay solo piden por facebook o por mensaje privado o por comentario y bueno nos vemos en alguna otra edición de de ilusión de de que y bueno un saludo para Lucas Esteban que me cumplió del colegio y bueno chao y y y